Bueno, nada más, ya está constituido, hay una diferencia. Me hubiese gustado que la comisión del Senado, que tiene mayoría del Partido Popular, aceptaran también las propuestas que ha hecho el Partido Socialista, pero parece que no van a aceptar ni una sola de las propuestas de los nombres que ha hecho el Partido Socialista Obrero Español y otros partidos políticos que están en la oposición, de una institución que tiene una mayoría del Partido Popular. Y en el Congreso hemos hecho ya las propuestas, que empiecen ya esas comisiones de investigación, mi formación política en una ejecutiva federal fue la primera que dijo que había que ir a esa comisión de investigación y por supuesto hemos pedido también que vayan otros presidentes autonómicos de otras comunidades, que el Partido Popular no las quería en el Congreso, pero van a estar y la impidió en el Senado y no van a estar porque el Partido Popular no quiere. Yo creo que ante luz y taquígrafos que estamos pidiendo deberíamos todos ser claros y ayudar en que se haga con luz y taquígrafos para cualquiera, incluso para los propios compañeros. Gracias.